Y lo que es Bonita Party, se ligó Rasta Party Y no sabía ni cantar a vosotros De la ciudad con tal suerte, pero a mí no me tienes Para hacer de la ciudad con tal, hay amor que te atrasar Y no sabía ni cantar, hay amor que te atrasar Ahora, la de todo aquí tirada De la ciudad con tal, no eres pero a mí no me quieres Gracias por ver la ciudad con tal, hay amor que te atrasar Pero una chica muy buena, ¿qué hay de ir a Barcelona?